¡Tienes que cerrarla ahora! ¡Ya está! ¡Bien hecho! Hemos cerrado la escotilla, señor. Pero la cámara está inundada. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. Quizá haya reventado alguna bárbola. ¡Desconecten esa bocina! Sí, señor. Póngase ropa seca. Sí, capitán. Habla el capitán. Ha habido un fallo en la cámara de escape. Ha sido resuelto. Y no afecta, repito, no afecta nuestra seguridad. ¿Lo ven? Tal como yo imaginaba. A que les carga que el malo sea tan visto. No. Porque tarde o temprano terminará en la cárcel. No está clara mi posición. Mi ordenador y yo podemos ser letales. Si me obligan, no solo hundiré el crucero, sino también el Tiger Shark. ¿Y no le importará morir ahogado? Señor, estoy preparado. ¿Y la gente inocente de ese barco? Si tienen dinero para hacer un crucero, no son tan inocentes. Además, su salvación está en manos de la marina y de un picaplitos que se siente como pez en el agua. Lo siento, lo siento, lo siento, no he podido evitarlo. Y ahora les sugiero que informen a sus superiores de que si no satisfacen mis peticiones, un torpedo. Hundirá el crucero y joderá a mucha gente. Pueden irse. Mec, si quiere quedarse, puedo ofrecerle un poco de pizza fría y un refresco insípido. No, gracias, señor. ¡He dicho fuera! ¿Por qué siempre traigo a los gilipollas? Quizás sea el uniforme. Siento como si estuviera dentro de una casita de muñecas. ¿Qué le ocurre? Nada, señor. Tiene claustrofobia, ¿verdad? Yo no, es que... No me mienta. ¿Por qué no lo dijo antes? Nunca me había sentido así. Nunca he estado en un submarino. ¿Qué piensa hacer? Relevarla por alguien capaz de hacer el trabajo. No puede hacerlo, señor. Acabaría con mi carrera. Sí, pero la vida de dos mil personas es más importante que su carrera, teniente, que no tendría por qué acabar. Se le asignarían tareas ajenas a su fobia. ¿Cómo revisar papeles en una oficina del YAG? Abría ventanas. No tiene gracias, señor. No, pero podría haber sido honesta y confusada. No tolero que me hable de ese modo. ¡Cuidado, teniente! O su carrera naval puede terminar ahora mismo. Lo siento, señor. Le pido disculpas, señor. Mírese, está a punto de derrumbarse. Le pido una oportunidad para superarlo. Dudo que lo consiga. No le gustó porque he reemplazado a Kate. No, no me gusta porque tenía que haberse declarado no apta para esta misión. La respetaría si lo hubiera hecho. La escotilla está abierta. Voy a entrar. La tubería de inundación está rota cerca de la válvula. No parece un fallo estructural, señor. Hay indicios de que ha podido estallar una carga situada.